ok este es mi regalo mami este es mi regalo para navidad trajeron un cangurito es un boy este es un boy si le ven la cola aquí tiene cuatro meses de edad mire la cola mire las patas y es un joey y se salta esta tiene pañales porque todavía no va al baño pero ya le voy a enseñar pero miren a la carita es cangurito cangurito me lo trajeron de navidad pero no lo voy a poder acá tenemos también otros animales este es un limón tiene cinco meses va a crecer más pero yo creo que me quedo con este un cangurito saluda ecuador una cangurita bye